Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo servidor Juan David Alpiz, el emperador del golezo que se llama Editorial Imperial, donde repasamos todos, absolutamente todos los partidos del Deportes Solima. Fecha 1, cuadrangular semifinal B, Liga Bet Play D Mayor 2-2021. Ganó el Deportes Solima con autoridad, con jerarquía, con determinación y con compromiso, cuatro goles por uno, en territorio barranqueño, frente a la Alianza Petrolera. Muy interesante el módulo táctico que está utilizando Hernán Torres, se le pedía producción de juego, la encontró con Daniel Cataño, la productividad de los extremos está a tope, hoy marcaron tanto Omar Albornoz como Anderson Plata, que se fue de doblete, y además, Juan Ferrer Doqueceo se hace aún más importante en el andamiaje del Deportes Solima, siendo el asistente, en el cuarto gol del Deportes Solima frente a Anderson Plata. Esto se debe también al mejoramiento del equipo, no solamente a la generación que hacía falta en la mitad de la cancha, sino a la dinámica de los volantes centrales que dejaron de pegar tanto y entrega la pelota más limpia. Eso ha permitido que el Deportes Solima genere más fútbol, llegue con más propiedad al área y, por supuesto, esté fino de cara al gol. La defensa sostiene al equipo, eso está más que claro. Y el trabajo defensivo con el trabajo del mediocampo, más la efectividad del ataque, hacen que esas tres sean una amalgama perfecta para el equipo que ha notado 11 goles en cuatro partidos. Una cantidad a tener en cuenta muy considerable. Eso por parte del Deportes Solima. Hoy Alianza Petroliera cayó muchos errores, uno de ellos jugarle partido mano a mano al Binotinto de Oro, entregarle la pelota y también quedar expuesto en la contra. Lo vimos en tres de los cuatro goles que notó el Deportes Solima. Bien, ese fue mi análisis de lo que fue este encuentro. Por lo pronto el Deportes Solima se enfrentará el jueves frente a América, el duelo del líder, el Deportes Solima y el escuelta de la América de Cali. Y veremos qué pasará entre Millonarios y Alianza Petroliera el desarrollo de este grupo. Síganme en mis redes sociales, arroba Juan de Alvis en Twitter, arroba Juan Emperador en Instagram. Eso fue Editorial Imperial. Hablando de todos los partidos del Deportes Solima, ganó, goleó y gustó el actual campeón del fútbol profesional colombiano que está soñando con el bicampeonato. Un abrazo para todos. ¡Gracias!